Hola a todos, Orun le pega al padre de Aliko. Afife estaba tratando de proteger a su hijo, pero volvió a cometer un error al no decírselo. Al comprender la presión de Afife sobre ira, Orun volvió a darle la respuesta necesaria a su madre. Neva por el contrario continúa su plan con arrogancia. Incluso amenazó a Perian. Él dijo, si hablas demasiado, te culparé. Perian no es alguien que se deje aplastar fácilmente. Creo que Perian revelará lo que hizo Neva en los siguientes episodios. Creo que Perian lo echará de esta casa. Sin embargo, no creo que se lleve a Tarkaliko y se vaya. Nadie permitirá esto. Sin embargo, los de Miranitz le permitirán estar a solas con su hijo. Por otro lado, estoy muy contento de que no haya habido problemas entre Orun e Ira. Orun fue muy comprensivo. Ira no debe ocultarle nada al hombre que ama para lucir hermosa para Afife. El amor debería continuar maravillosamente. Por otro lado, las carreras de Kenan y Nursa están en peligro. Para revelar esto, Nursa comenzó a trabajar en la empresa bajo el nombre de Ceylan. Estoy seguro de que Kenan estará muy enojado por esta situación. Él se enojará porque ella no le informó. Sin embargo, Nursa solucionará esta situación. No habrá deterioro en su amor. Creo que la salud de Aliko será buena. Nunca quiero que salga lastimado. Nos espera un episodio emocionante. Espero al menos 2600 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya llegarán mis nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.